¡Ey, pero vas uníno! ¡No se ven víos nadie es mío! ¡Vamos uníno a un cañoteque que apartaba desde que soy un lío! ¡Cállate la muestra pa' escapar de la que estoy metido! ¡Entonces cumplí a los veintidós! ¡Los repito lo pido, spiro! ¡Pontece que hay que poner serio perdí con hasta un amigo! ¡Aqueño de tener los destinos, ¡ahá con mi culo! ¡Dame las cuentas a la cobertad! ¡Ese es puño y el pájaro en su línea como siempre es tarde! ¡Eso es lo que quiero de aparecer! La historia queda loca. 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 La historia queda loca.